Podemos asegura que el problema de la ocupación en España es un invento de la derecha para ganar votos y que la empresa Desocupa es un grupo de neonazis camuflados. Pero la sociedad tiene una opinión totalmente diferente. La diputada podemita Alejandra Jacinto defendía en Telemadrid este domingo esa idea, pero una víctima de ocupación le ha dejado la boca cerrada. Ha agradecido la labor de Desocupa porque gracias a Daniel Esteves, su abuela de 98 años pudo recuperar su casa y volver a su hogar, no gracias a los políticos. Además ha dejado claro que Desocupa no son matones que se ponen allí a sacar a la fuerza a la gente. Lo primero que hacen es mediar y ofrecer ayuda a los Ocupas para poder recuperar las casas de una forma pacífica. Otra cosa es que ellos quieran difundir una idea totalmente diferente por sus propios intereses. Os dejamos el brutal repaso a la podemita, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Luego me dices que la empresa de Dani desocupa porque trae a cuatro personas fuertes, les ponen delante de la puerta. No es así. Y lo he vivido en primera persona. Nosotros también. En tu caso. Nosotros también. Déjame hablar, Richard, por favor. Richard, déjame hablar. Nosotros también. Mira, yo te puedo garantizar que no tendré agradecimiento en la vida para agradecer lo que ha hecho por mi abuela. Me parece muy bien. Y te puedo decir que lo primero que Dani le dijo a la persona que estaba dentro de esa vivienda, que si quería ayuda, él se la daba. Pero que, por favor, entregara las llaves, ¿vale? Para que mi abuela pudiera entrar. Una mujer, estamos hablando de una mujer de 98 años. Y yo lo que le puedo... Trabajando toda la vida, ¿vale? Y mi abuelo trabajando toda la vida para que venga un caravilla y se... Pero si ya le he dicho que el caso de su abuela me parece espantoso y me parece que de verdad que ha tenido muy mala suerte. Pero yo lo que le digo es que me parece muy preocupante. Vamos a decir las verdades. No se ponen cuatro personas en la puerta y esperan. Me parece muy preocupante. No, te lo garantizo yo. Venga, Sheila, hasta la que... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.